bienvenidos amigos del canal bueno desde socialite en uria marín pasa el testigo a jose antonio avilé que por lo visto tiene una información bastante potente esta información sería que hay un vecino que grabó digamos la parte trasera del patio en el patio trasero digamos del chalet donde la conversación entre ortega cano gloria camilia y anamaría llegó a un punto en el cual los whatsapp de gemaldón a gloria camila en este caso eso aquello de que dijo de que era una cerda y tal que se quedaría corto que los innumerables insultos que se estaban impropiando entre anamaría aldón y gloria camila se quedaban cortos y es que en un principio entró anamaría directamente a hablar con el maestro para decirle que directamente como si gloria camila no existiera empezó a reñirle que porque estaba aquí gloria camila sin previo aviso y tal y cual que había dicho le había dicho en varias ocasiones que mientras que ella estuviera en casa que la avisara para no coincidir con ella y bueno una cosa llegó a la otra hasta que un vecino por lo visto según cuenta jose antonio avilé había grabado esa conversación a grito y bueno eso sí como siempre os digo esa conversación no sé si verá la luz me imagino que será un invento más de la fábrica de la tele lo que sí os diría lo que sí os diría es que si esto fuese cierto y saliera a la luz esta conversación me parece un poco fuera de lugar es decir estamos hablando del ámbito privado estamos hablando que eso pasó es cierto que al aire libre porque parece ser que la tontería esta de que si hay cuatro paredes y hay un techo no se puede grabar y si es al aire libre como que sí si es al aire libre pero en un recinto privado es en el dentro de la finca con lo cual yo para mí eso sería dentro de la intimidad espero que eso no vea la luz vale y bueno si es así que se tengan a las consecuencias dicho esto insisto no le doy mayor veracidad lo está contando jose antonio avilé y nada me gustaría saber vuestras opiniones nos vemos en el siguiente vídeo un saludo